Y quien te habla, aproba Orlando Vozmarca, presentamos con los ojos cerrados a tu página mini tequera. Meme, mi y Daniel HD, Leonardo González, el arte digital. Meme, mi y Daniel HD, Leonardo González, el arte digital. Meme, mi y Daniel HD, Leonardo González, el arte digital. Meme, mi y Daniel HD, Leonardo González, el arte digital. Meme, mi y Daniel HD, Leonardo González, el arte digital. Gracias por ver el video